Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Gracias, Claridad, por ser mi compañera constante en los momentos más desafiantes de mi vida. Gracias por ser la luz que me guía en medio de la oscuridad. Gracias por ser mi fiel compañera en momentos de adversidad. Y cuando parece que todo está en mi contra, recordándome que soy más fuerte de lo que creo y que tengo la capacidad de superar cualquier obstáculo. Agradezco la claridad que tengo de quién soy, qué quiero, cuáles son mis valores, mis no negociables, hacia dónde voy, cuál quiero que sea mi camino, cómo me quiero sentir, pues aunque las cosas no salgan exactamente como deseo, la claridad me da rumbo hacia el cual dirigirme y llegar lo más cerca que pueda de mis sueños. Gracias por los momentos de poca claridad cuando me cacho perdida, sin dirección o me siento estancada, pues ahí se abre una oportunidad para cuestionarme, recurrir a mis herramientas, conectar conmigo y desde la compasión y el amor, comenzar a aclarar qué es lo que realmente quiero. Agradezco por la fortaleza que me ha brindado la claridad. En medio de las tormentas, me ha enseñado a encontrar mi centro, a respirar profundamente, a seguir adelante con determinación y coraje. Gracias por enseñarme la importancia de adaptarme y fluir con los cambios. A través de tus lecciones, he aprendido a dejar ir lo que ya no me sirve, a aceptar lo que no puedo cambiar y a encontrar oportunidades de crecimiento en medio de la incertidumbre. Gracias, Claridad, por las lecciones de humildad que me has brindado. En momentos en los que me sentía invencible y escuchaba más a mi ego, me recordaste mi propia humanidad y me mostraste que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía y sabiduría. Agradezco todas las veces que me invitas a abrir los ojos a nuevas perspectivas y posibilidades. En la oscuridad, he descubierto mi creatividad y mi capacidad de innovar, encontrando soluciones ingeniosas para enfrentar los desafíos que se me presentan. Gracias por las conexiones profundas que he cultivado a través de la claridad, por todo el apoyo y la solidaridad que encuentro en aquellas que comparten mis luchas, formando una red de apoyo que me sostiene y me impulsa hacia adelante. Gracias, Claridad, por recordarme que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y transformación. Aunque en el momento pueda parecer abrumador, sé que cada obstáculo que enfrento me acerca un paso más a mi yo más auténtica y a la vida que estoy destinada a vivir. Gracias por recibir las crisis con los brazos abiertos y ayudarme a transitarlas. Gracias por recordarme todas las habilidades que he cultivado para salir adelante, incluso en los problemas que encuentro imposibles de resolver. En tiempos de crisis, encuentro gratitud en mi claridad, porque sé que es la fuerza que me impulsa a seguir adelante, sin importar las dificultades que he enfrentado. Gracias por ser mi aliada en el viaje de la vida, por recordarme que siempre hay esperanza y que cada desafío es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Respira conmigo. Sonríe. Y repitamos juntas. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida cada lunes y jueves en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok como arroba meditaconmigocast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro.com Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.